a mi querida y querida yu bienvenidas de nuevo al canal y bueno con el título del vídeo traigo un haul ahí de algunos regalos de navidad algunas cosas random y bueno para justo si dios quiere esta última noche del 2022 y si dios quiere que entremos con salud todo el mundo en el 2023 y aquellas personas que por lo que sea lo estén pasando mal un besazo enorme y un abrazo y espero que el 2023 pues sea un mejor año y yo bueno pues esto irá dentro de no sé qué vídeo y dentro de no sé qué día pero os quería mostrar que se puso en contacto conmigo una marca que se llama my food experience y mandan esta cajita tan amorosa de aquí es una empresa nueva emprendedora y que lo que quieren es fomentar pues comida saludable sin dieta ni nada pero que sea productos saludables de agricultura ecológica sin azúcares añadidos sin cositas y pues cosas más saludables entonces contactaron conmigo de joy y pilar quiere probar una cajita nuestra digo por supuesto vamos esto esto a quién no le gusta a quién no le gusta así que nada o la muestro no me enrollo porque la verdad que creo que os va a gustar bastante y sobre todo porque cada cajita vale 19,99 son suscripciones pero no tienen permanencia os podéis quitar cuando queráis tienen envío gratuito a península y a baleares y la caja cuesta 19,99 pero me han dado un código que es pilar 40 que lo dejaré por aquí que hacen un 40% la primera compra total que esta caja que os voy a enseñar con todos los productos se queda en 11,99 por 11,99 probad todos los productos que os voy a enseñar ni tan mal oye ni tan mal así que nada no me enrollo y comenzamos la caja viene repleta de productos pero lo que primero enseña que viene aquí un qr que os viene todos los productos que hay dentro de la caja a las empresas pertenecen donde podéis comprarlos qué recetas podéis hacerlo vale viene todo aquí en el qr cosa que me parece genial porque así os pueden dar ideas para hacer las cositas y lo primero que os enseño es que de delizum que esta marca de aquí por cierto como veis ya está agotado era un zumo totalmente bio de naranja y zanahoria me lo vi de un tirón porque yo con los zumos de naranja tengo una controversia porque a veces está muy ácido pues está muy suavecito también porque lleva la zanahoria está genial de verdad muy rico me ha gustado mucho la marca la marca lingut han enviado este paquetito vale que son los crujientes de semillas de lino y frutos secos son fuente de fibra fuente de proteína y lleva omega 3 vale trae 200 gramos aquí lo podéis ver y es para acompañar los yogures los cereales o las gachas de avena de hecho aquí detrás viene como prepararlo viene todos los ingredientes toda la cosita yo digo que son bastante saludables y son sin gluten cosa que también viene muy bien para mucha gente yo me gusta porque normalmente cuando he ido a comprar de este tipo de cereales muchas veces lleva mucho azúcar añadido lleva muchas cositas que al final no son tan saludables aunque los ponen como saludables sobre todo por el tema de la fibra pero bueno oye a ver qué tal esto por lo menos pues son la marca y los ingredientes que llevan parece bastante saludable así que guay por aquí aparece un producto que viene de asturias patria querida que es salsas asturianas se llama la marca y es un como veis una salsa de cinco pimientas también de aquí y bueno lleva también su certificado eco es vegano porque por cierto también el otro producto también es vegano y bueno esto de lo que pienso a lo primero que me pienso el solomillo en con la salsa pimienta o el pollo sabe que esto tiene que estar riquísimo a mí me encanta la salsa pimienta me flipa de toda la vida así que ya os contaré luego de la marca vegetalia vale es como esto es como un mix de verduras que viene el acto fermentada es vegano y 100% vegetal como bien aquí también tiene su certificado eco todo lo que viene es solamente verdura está súper bien y esto para mí para un revuertito yo pienso con bacalao y tu huevo esto tiene que estar estupendo por cierto trae cuánto era 300 y pico gramos trae una una bestialidad 320 gramos trae esto así que genial cositas de la caja mira de la marca born born fruit que se llama han enviado este paquetito de 30 gramos que son de fruta deshidratada con frutos secos vale trae piña tiene plátano y tiene también frutos secos vale también son veganos y también sin gluten cosa que está genial y bueno pues todo para un tentempié para cualquier hora del día o si hacéis deporte pues para que dé así un poquito de de power no de energía está muy guay esto por ejemplo para después del padre yo creo que va a venir muy bien así que ya probaremos a ver qué tal una opción muy saludable para picar entre horas por aquí estas almendras caramelizadas yo le digo garra piña de toda la vida y lleva un 70 por ciento de almendras y el 30 por ciento de azúcar de de moreno integral y dice que puede llevar eso sí traza de fruto de cáscara soja y leche incluida lactosa pero dice que ecol y que es sin gluten así que para la verdad que esto como te entendí esto es un poquito así más goloso que para la navidad a mí me va a venir genial y nada pues ya os contaré a ver qué tal estaba muy bien de la marca dioterra por cierto que no lo había dicho si está que estaba directa para cesar es de la marca atrapa la marca atrapa la de toda la vida sale de toda la vida de hecho junto con la de valor yo me recuerda mucho a mi abuela y cuando hacía los nazos los bollos que utilizaba el chocolate está así en negro el puro para hacer los dulces este lleva cero por ciento de azúcares añadidos es un chocolate extra fino como veis aquí es también bio y bueno pues o que un 80 por ciento de chocolate negro a mí este no me llama tanto pero para mi cesar le encanta de hecho en el frigorífico siempre hay chocolate del 80 por ciento porque el que le gusta cesar está muy guay así que nada ya lo dirá ya dará cuenta mi cesar últimas cosas que me van a encantar son de bio diet que está de aquí estas tortitas mexicanas de aquí la gama escrito protein que no han dado encima la marca ha dado un código de descuento de 3 euros para comprar en su web tienen un montón de productos y son estas tortitas mexicanas vienen 8 40 gramos y lo que dice aquí que lleva un menos 30 por ciento de carbono hidrat de carbohidratos llevar doble de proteínas bajo en contenido de azúcares alto contenido en fibra y a mí que me gusta por la noche tomarme el gras encanta de la vida último de la marca sol natural que por cierto veo que tienen aquí cremas bio con avellana elaborado con cacao 100% natural ya podría haber mirado un terrífico de esto con las mejores avellanas tostadas que no llevan gluten ni aceite de palma que vienen aquí sal tienen una pintaza increíble lo que han metido en la cajita son este pan vale este pan tierno el pan de molde de toda la vida siempre se dice que no es tan saludable porque lleva mucho azúcar y lleva sal y todas esas cositas lleva muchas cosas conservantes bueno pues te dice que está elaborado solo con seis ingredientes vale con harina de espelta agua aceite de oliva virgen extra malta de arroz levadura y sal vale está genial solo dice que puede llevar trazo de soja fruto de cáscara sésamo y mostaza vale pero por lo demás los ingredientes ya os digo son poquitos cuanto menos mejor y es una opción bastante saludable para el tema del pan con molde sobre todo para los peques que por lo menos el mío toma sándwich muchísimo mi marido también yo algo menos pero oye una opción saludable siempre es bien apareció la caja a que viene muy completida y con el 40 por ciento se da 12 euros y estamos bien probar todo esto por 12 eurillos está muy bien y sobre todo ya os digo 19,99 me parece un precio muy aceptable porque son mogollón de productos y todo tamaño hay bueno sabe pero vamos encima por 12 euros mejor que mejor y oye si no se te interesa pues te de suscribe y punto pero oye que está bastante bien yo creo sobre todo por robar cosas oye si son saludables pues mejor que mejor así que nada lo dejo todo en cajita información estuve haciendo unas compras en pesco que lo enseñe por instagram vale porque eran así poquitas cosas o lo voy a dejar por aquí porque ahí sí que enseño en el día a día más cositas y todo es como sabéis mucho más fluido así que lo dejo por aquí pero os voy a recargar una cosa que me está encantando flipando la consejo 100% y son las velas estas velas no tiene nombre sabes sólo hay de colores yo he cogido esta rosita porque me encanta el olor es como un olor a limpio trae tres llamas vale la he utilizado ya varios días cuestan cinco euros y esto huele que es un espectáculo creo que he conseguido por fin unas velas que funcionan que huelen que no sólo es implementador no que es muy chulo sino que huelen y os la recomiendo cien por cien calitos de navidad bueno hemos recibido varias tazas de hecho una se está se están lavando que venía con esta es como un conjunto así de mini y mickey y bueno está súper graciosa son enormes esta es la de pablo la que le tocó a pablo que es súper chula de papá noe es un detallazo porque a mí que me encanta tomarme mi café intravenoso como sabéis pues vamos súper agradecida con papá noel la cita que me ha hecho muchísima ilusión esta cita de aquí que se llama mi cur de perigord perigord es una una ciudad de francia me han traído directamente de francia y bueno allí el pato acto pesa de lo que él fue a tope y bueno trae un montón de cositas que si dios quiere esta cita la estreno yo para noche vieja en primer lugar trae unas galletitas que son de chocolate rellenas de arándanos están genial como dulce también trae miel de flores también de la zona de perigord está súper bonita luego ensalado trae una tarrina de campañar con jugos de trufas negras de perigord del 3% por lo visto la trufa de perigord son las más aromáticas así que muy guay me encanta y bueno trae esta tarrinita de aquí que lleva también pato y luego otra súper curiosa que es pato pato con colas de cangrejo de río y lleva marinadas al armand jack armand jack es un tipo de brandy francés así que tiene que estar también muy bueno y luego aquí hay una tarrina de pollo con ortiga a ver qué tal está esto y por último una botellita de vino de la zona en berger art y bueno trae 375 mililitros una botellita bastante aceptable para probar el vinito así que si dios quiere para noche vieja cae todo esto como canapeses a la corona la stimpu 4 de l'oreal que yo tenía la 3 la he vendido más unos regalos adelantado de reyes papá noel y bueno pues la he conseguido vale dejaré abajo el enlace y en la bueno pues la nueva gama que ha sacado de stimpu tiene alguna mejora si queréis abajo en comentarios me dejáis si queréis un vídeo de todas formas por instagram también he dejado una historia destacada hoy me ha alisado el cabello para probarla es una pasada y os la enseño lancha es esta maravilla de aquí a ver es un poquito más estrecha que la stimpu punto 3 pero la diferencia es que estas plaquitas como veis llevan o estos protectores o se deja así para facilitar hacer el rizo vale esto también se calienta y si lo quiere alisar como yo lo he hecho pues le pone su protector de plástico para que esto no te queme lo veis que lo viene aquí su depósito de agua 365 y lo más característico es que de vapor alisa muchísimo más el cabello de una sola pasada y tampoco lo que hace es que no se me estropee tanto el cabello yo lo noto muchísimo de hecho cuando vendí la mía he estado varios varias semanas sin plancha y me dejaron una ghd y no tiene nada que ver otra cosa que trae de novedad esta plancha es que trae tres cepillitos vale que vienen aquí yo os digo si os interesa o algo un vídeo un poquito pues eso más al detalle de la de la plancha que es una maravilla esto facilita mucho sobre todo para hacer el alisado y otra cosa que me ha encantado es que trae para guardarla vale trae para guardarla incluso con unos bolsillos para guardar los accesorios porque también viene aquí la carguita de agua como el anterior y esto de que traiga para transportarla o para guardarla para mí es un puntazo tiempo como no os voy a enseñar unas cositas de untara en instarando y una turra con untara de hecho algunas de las cosas que he comprado porque voy comprando sueltos a yo veo un chollo y lo compro y muchas veces pues mientras hago el vídeo lo enseño por instar así que os enseño las últimas cositas que las compré ayer y en primer lugar disculpar el ruido me he comprado estos pantalones que parecen como una polipiel pero no sé como entre neopreno y polipiel mira viene por dentro así con un poquito de pelito es súper suave yo cogí la talla m porque no se veía la s muy ajustada así que vienen pequeñitos y vienen así como un tipo yoga de esto para arreglar pero informar y su precio como habéis visto es de 10 euros así que por 10 eurito la verdad que merece mucho la pena así también animado a comprar porque lo veo que tiene muy muy bien de precios son estos jeans blancos son de estos que ponen push up esto se encuentra en todas las tiendas locos su precio en untara es de 15 con 95 cogí la talla m porque me dijo ana que la dueña que son que venían pequeñitos y es verdad que mira aunque llevan mucho el acto no vale esto estira se estira bastante pero decía que venían estrechito y la peculiaridad que son de campana vale tengo que probar melo porque además tienen creo que una campana no muy larga que te permite usar si eso un poquito de tacón o nada de tacón cosa que me gusta y por los 15 euros con 95 está genial de precio también los tiene en negro para aquí estas medias que son una fantasía porque lleva así como piedrecitas incrustadas también muy buen muy bien de precio y yo cogí las últimas vale cogí las últimas no le quedaba más para han volado y de hecho se equivocaron y trajeron otras pero con las piedrecitas negro que también eran muy chulas tú a punto de cogerlas pero pilar frenate que tú tampoco te pones tantas medias ahí que todos sabemos mi problemática con las medias total que me han gustado muchísimo que son súper mona y que me lo puedo poner incluso con una botita o un algo no tiene por qué ir con tacón así que genial el 95 han traído estos collares que me he decidido a comprarlos porque aunque yo tenía aparecido pero no son tan gruesos y yo pues este año me ha dado la locura de la bisutería por 3,95 creo que está un precio más que aceptable como dije en el vídeo de shane es verdad que en shane están súper 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 baratas las cositas pero por 3,95 yo acepto barco y además no tengo ni que esperar está súper bonito creo que esto adorna por ejemplo con esta sudadera te pone un pantalón con el yoga y un cuellecito y así un sin manga y va a arreglar pero informal no pesa para nada son bastante ligeros y lo compré tanto en dorado como en plateado esto es todo lo que quería mostrar es muy poquita cosa muy concentrado pero ahí todo muy guay dejo de nuevo mi instagram porque por ahí os enseño ya digo cuando compro cualquier cosa así sueltecilla os lo suelo enseñar por ahí para no acumularlo o lo que sea por pillar el chollo porque don tara muchas veces vuelan las cosas entonces por eso lo digo muchas veces por estará así que nada mi yu que espero que paséis una feliz noche que seáis muy felices y que nos vemos en el próximo vídeo mi yu